Hoy quisiera volver a ese lugar donde te encontré por primera vez y volverte a tener muy cerquita a mí como aquella vez que te conocí y poderte estrechar, poderte besar y así acariciar tu cuerpo mujer y fundir nuestro amor con tanta ansiedad como nunca más pudiste soñar vamos linda mujer para renovar todo aquel amor que allí te entregué y poderte estrechar, poderte besar y así acariciar tu cuerpo mujer y fundir nuestro amor con tanta ansiedad como nunca más pudiste soñar vamos linda mujer para renovar todo aquel amor que allí te entregué hoy quisiera volver